Dos amores en mi vida Dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto Que no hay yo cual escoger Una es dueña de mi vida La otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo Cual de las dos es mejor La primera es muy bonita Sencillita y muy mujer La otra es una virgencita Y es más dulce que la miel Tuya es coger una y otra Lo más pronto, más volado Si no se me van las dos Y me quedo bien plantado La culpa yo no la tengo De que me quieran a mi Solo que levanto piedras Pa' quitarme las de aquí Una de las dos Que de aquí hay una Que me va a tocar Pa' que no se sienta Ni una con las dos No se sienta bien plantado Dos amores en mi vida Dos amores en mi ser A las dos las quiero tanto Que no hay yo cual escoger Una es dueña de mi vida La otra es dueña de mi amor No puedo llevar a cabo Cual de las dos es mejor De kor Premier De que me voy a traer Es bueno y se sienta bien plantado No puedo llevar a cabo Pero primero lo tengo Mira se claro es Ya no me voy a traer Y yo te digo